Nos acompañan el profesor Alejandro Restrepo y John Duque. Pregunta Mauricio Agudelo de Winesports. David, gracias. Buenas noches, profe. Para John estamos en vivo para lo mejor de la fecha. Profe, se dio el partido que usted había planificado durante estos días con esa presión alta, con ese juego también de tú a tú que le propuso en Vigado y con la reacción en el segundo tiempo. Y para John, ¿cómo se sintió hoy? Porque lo vimos un poco tímido al principio, pero luego se soltó, luego volvió a ser ese John protagonista con la pelota, que terminó siendo uno de los jugadores más destacados para nosotros del partido. Bueno, en lo personal, contento de sumar minutos con el equipo, de volver a ser titular. Yo creo que estoy aprendiendo de una idea nueva de juego, estoy afianzándome cada vez más con los compañeros, con la idea, y eso la verdad que me llena de alegría en cuanto al juego. Yo creo que logramos posicionarnos mucho mejor en el terreno de juego después de la anotación de en Vigado. Eso nos dio confianza, llegó el gol rápidamente y yo creo que de ahí se, de pronto se desarrolló otro tipo de partido que nos favoreció muchísimo. Sí, buenas noches. Yo siento que siempre tenemos la intención de controlar un poco más los juegos. Hoy especialmente en los últimos 20, 25 minutos lo controlamos de otra manera, a pesar de que teníamos hombres también que eran capaces de sumar pases y de quitar el balón al rival. Siento que desde un poco otra postura, compitiendo lo mejor, desde cerrarle todos los caminos a en Vigado, que es un rival, como usted lo ha dicho, que tiene mucho trabajo, que es un buen conjunto, que no por nada ha hecho una buena campaña la temporada anterior y sabíamos que iba a ser un partido muy luchado, en una cancha que no visitamos regularmente, que hacíamos muchísimo tiempo nacional, no jugaba acá y era importante, siempre lo buscamos desde nuestra forma, pero también desde la competitividad, encontrar esa victoria que nos siga y que nos permita seguir sumando en la tabla. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que yo creo que depende mucho del partido, más que del gusto de nosotros como jugadores, yo creo que depende mucho de lo que el partido requiera. Hoy, por ejemplo, me tocó un poco más de cinco, estaba un poco más posicionado en el primer tiempo y de pronto se dio esa facilidad después de hacer un dos con Sebas y también tener un poco más de salida, participación en un ataque. Cuando juego con Alex yo creo que también es otro tipo de jugador, es un jugador que nos da la garantía siempre de tener un equilibrio ahí, entonces, digamos que en esa dupla me puedo soltar un poquito más, son distintas variantes que seguramente nos van a dar distintas herramientas a la hora de buscar juegos. Bueno, yo, ante esta pregunta la verdad la voy a responder muy corto, es parte de lo que ha dicho John también, es la competitividad que tenemos en el equipo, la competencia interna, en este caso en el tema de los porteros, y era muy importante para nosotros de cara a todo lo que viene, muchos partidos por delante en el torneo internacional, en el torneo local, donde los vamos a necesitar a todos y de vida era una muy buena oportunidad para él. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. John, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias muchachos. Profe, yo quisiera preguntarle de fondo por los cambios, normalmente se dice mucho que la versión de ese nacional hace muchos cambios nominales, pero vimos cambios posicionales, vimos otra vez a Gerson Candelo jugando como extremo, una vez más la jugada de Vanguero como lateral y ángulo tirado como extremo por la izquierda, ¿cuál fue el énfasis particularmente de esos cambios y qué funcionabilidad buscaba justamente en el equipo? Y para ello no salgo mucho de la pregunta que le hacía mi compañero Gamboa, pero más que todo por los dos pasajes del juego que tuvimos, primero con Sebastián Gómez, ¿qué le aporta por lo menos en esa llave, en esa combinación con Sebastián Gómez? Y luego, ¿cómo fue esa retoma con Alexander Mejía? Porque sabemos que en el desarrollo de la semana se entrenó así, ¿no?, jugando con las dos parejas, Sebastián Gómez y con Alexander Mejía. Sí, yo creo que es una de las características que tiene el equipo y de las posibilidades y de las oportunidades que nosotros como cuerpo técnico tenemos de tener jugadores polifuncionales, usted lo ha dicho Gerson, el mismo Álvaro, Sebastián en cualquier otra función, los jugadores que juegan de mitad para adelante, jugar con perfil natural, el perfil cambiado de acuerdo a la situación de partido, hoy hicimos en ese sentido muchos cambios en el mismo juego y el equipo en ningún momento sentimos que se resintió, por el contrario lo sentimos más fuerte en ese aspecto y es las posibilidades que nos dan esta capacidad de los jugadores. Bueno, para la pregunta que me hacen, con Sebas yo siento que tenemos mucho juego, tenemos mucho volumen de ataque porque es un jugador con muy buen pie, es un jugador que pisa área rival y seguramente el rol mío en ese momento será guardar el equilibrio del equipo. Cuando me encuentro de pareja con Alex siento que me puedo soltar mucho más al ataque, que tengo un jugador que va a guardar el equilibrio ahí y que siempre va a estar atento a la marca, entonces de pronto ahí tendré un poquito más de libertad para sumarme y para aportar al equipo también en ataque. Hola, profe, ¿qué tal? Saludo cordial, Darío Laya Serna de 1350 Berdolaga, Deporte Chicho Betancur. Profe, no sé si Sebastián Gómez salió con alguna molestia, vimos que caminaba un poquito Rengo, si nos puede adelantar algo al respecto. Y también si le parece que Hayen Palacios cumplió en su papel, si está a la altura de ser ese gran competidor de Gelson Candelo en ese puesto de lateral derecho. Gracias. Bueno, primero Hayen es un hombre joven formado aquí en el club, ya ha ido a otros lugares a tener experiencia y para nosotros era muy importante que compitiera en un tipo de partidos como este, que él vaya sumando minutos también como lo ha dicho John y como es el caso de otros jugadores que tenemos que sabemos que nos van a aportar mucho en distintos escenarios. A medida que vayan sumando esos partidos seguramente se van sintiendo más cómodos y es un hombre que confiamos en él, confiamos en su capacidad y sabemos que nos puede dar muchísimo de cara al futuro. Sebastián ha tenido un golpe en la rodilla, pero más allá también es uno de los hombres que venía con acumulación de partidos, partidos muy intensos donde él ha estado presente y decidimos no arriesgarlo. Profe, por acá Juan Pablo Erazo, primero felicitaciones por la victoria. Profe, uno de los cuestionamientos que se le ha hecho es sobre la falta de rotación. Hoy vimos por fin que Nacional empezó a rotar algunos de sus elementos y consiguió una victoria. De acá en adelante le va a dar más minutos a jugadores que no han tenido casi oportunidad, caso Tomás Ángel, Ruggeri Blanco y Andrés Andrade. Y para John, John, ¿cómo vivió el duelo personal suyo con Yasser Asprilla? ¿Qué características resaltar de este gran jugador y cómo va a afrontar lo que se viene para el equipo? Muchas gracias. Bueno, es importante recordar que en nuestra liga no tuvimos pretemporada. También era importante para nosotros que algunos jugadores o que la base del grupo fuera teniendo rodaje, minutos, partidos. Ha llegado un momento del torneo donde ya no se vuelve esa oportunidad de tener esa sumatoria de partidos, sino de que ya hay acumulación también en algunos. Creo que hoy hemos tomado una muy buena decisión. Dar oportunidad a hombres que no tenían tantos minutos, que ellos vayan entrando también en ese ritmo de competencia. Todos van a ser súper importantes y seguramente de aquí en lo que viene van a ir teniendo sus oportunidades. Bueno, en cuanto a la pregunta de Yasser, yo creo que es un jugador muy talentoso, es un jugador que busca siempre el duelo uno contra uno. Y la idea de hoy siempre era mantener de pronto ese orden en la mitad de la cancha, de pronto no salir a zonas lejanas que lo dejaron muy expuesto a uno. Entonces, yo creo que se cumplió esa idea de mantenerlo a él lejos de zonas de influencia y seguramente se va a destacar por sus condiciones, pero no va a ser tan influyente en el juego a la hora de ser contundente. Profe, por acá buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Le habla Juan Pablo Álvarez de Rincón del Deporte. Profe, hoy vimos a Giovanni Moreno de titular. ¿Cómo va a ser ese enganche para seguir viéndolo de pronto un poco más de titular y que haga ese desgaste desde el principio? Ya que lo hemos visto que ingresa y de pronto, de acuerdo a la situación del partido, no ha aportado lo que sabemos que puede aportar. Pero de titular puede o cree que sea diferente. Gracias. Bueno, también yo creo que hay algo muy importante y es el conocimiento que va teniendo Gio de sus compañeros, de la liga y nosotros como cuerpo técnico de él, de lo que él nos puede dar, en qué ubicación puede brindarnos más, de acuerdo a las características del rival, de acuerdo al partido, a los compañeros que tenga alrededor. Y serán decisiones que iremos tomando a medida que los partidos o que la liga vaya avanzando. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Buenas noches para todos. Gracias.